Quiero cantar, no solo cantar, cantar hasta despertar Quiero soñar, siempre estarás cantando hasta el final Siempre estaré cantando aquí al sol del atardecer Anochecer, cambiar la voz, cantar y roger, cantar y reinar Puedo estar cantando a la par del viento en su hormonal Sin contar el tiempo que pasa por cantar y cantar No importará el más allá y siempre cantaré Sus voces de dar me acompañarán, su música siempre estará Cantaré, dulceré, cantaré más al fin del atardecer No importará el más allá y siempre estará No importará el más allá y siempre estará Quiero cantar, cantar hasta despertar Quiero soñar, siempre estarás cantando hasta el final No importará el más allá y siempre estará Cantaré, dulceré, cantaré más al fin del atardecer Cantaré, dulceré, cantaré hasta el fin del atardecer Cantaré, dulceré, cantaré hasta el fin del atardecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!